El director del velatorio municipal Rafael Hernández Vega informó que desde hace tres semanas realizan labores de limpieza en los panteones con personal de servicios públicos con el fin de que el próximo Día de las Madres esté en condiciones para quienes visitan a sus fieles difuntos. Con lo que viene siendo la limpieza para lo que viene siendo el Día de Madres ya tenemos ahorita un 90%, esperemos ya que viernes y domingo se pasen la limpieza al Panteón Guadalupe que con esos tres días por lo chico que está el Panteón vamos a terminar con lo que es la limpieza, la fumigación se va a hacer un día antes en cada Panteón para que la gente esté segura de que no vaya a haber un animal, un mosquito y les pedimos que con toda seguridad vengan a visitar sus difuntos. Señaló que también dieron mantenimiento a las lámparas del umbrado público y renovaron la bomba de agua con el fin de que no falte el servicio para los usuarios. Hernández Vega recomendó no usar agua en los floreros sino colocarlos en arena húmeda para evitar la proliferación del mosco transmisor del dengue o en su defecto dejar ofrendas florales artificiales. Exhortar a la gente que tengan la visión de que nosotros de aquí para adelante vamos a fomentar que traigan sus arreglos florales pero que no sean naturales porque muchas veces los mismos animalitos se las comen o se las arrebatan o algo que sean totalmente como lo vienen haciendo las otras gentes. En lo que viene siendo la ampliación me está dando cuenta hay arreglos florales pero son de estos artificiales, hay una cuadra completita que parece que se pusieron de acuerdo que tienen todos los arreglos artificiales y eso nos evita lo que viene siendo el mosquito, nos evita muchas cosas desagradables. Agregó que respecto a la seguridad se realizan tres rondas de vigilancia implementadas por seguridad pública para evitar robos, rondines que se intensificarán a partir del 9 de mayo pues hay familias que acostumbran llevar mañanitas. El director del velatorio municipal hizo el llamado a la ciudadanía en general a cuidar y conservar los cementerios municipales para que puedan ser visitados no solo en las festividades como el 10 de mayo sino durante todo el año. Con imágenes y edición de Edgardo Félix informó Fernando Navarro. Las noticias.